Mis amores de Belén, y hubo que más de ahí aquí con ustedes con motivación, con energía y chandos para adelante siempre. Mis amores de Belén, hoy me tienen aquí porque les vengo a pedir un favor, pues resulta que estoy participando en un concurso internacional con mi canal de ejercicios. Es un concurso de blogger y les voy a solicitar pues que muy amablemente me regalen un voto aquí abajo en la casita de información. Les voy a dejar el enlace, tienen que entrar ahí y luego les va a aparecer la ficha mía donde yo estoy participando y le dan a votar. Aparece al lado derecho de su pantalla, ahí le dan votar. Entonces, era eso mis amores, solicitarles esa pequeña colaboración para ese concurso. Pues, si no ganan, pues solo participar ya es ganancia, ¿no les parece? Entonces, aquí les dejo el enlace para que pasen a votar, ¿ok? A que me regalen un voto. Para ese concurso. Pues eso era lo que quería decirles y pedirles el favorcito y bueno, ya yo aquí estoy lista, yo me voy a poner a entrenar. Ahí espero siempre sus sugerencias como siempre, sus anécdotas, me encanta leerlos, a veces me demoro en contestarles, pero siempre estoy muy pendiente para la gente que me dice que han perdido la motivación. Chicos, la motivación está en sobre nosotros mismos. Es válido parar, es válido tomarse un respiro, tomarse un descanso, pero siempre hay tiempo para volver a empezar. Así que yo les aconsejo que lo consulten con su almohada, que esto no es por figura, porque si fuera por figura yo saliera en traje de baño probablemente todo el tiempo, o en chores así, mostrando todo, ¿no? Esto es por salud y ese es el mensaje que yo quiero llevarte siempre. Recuerden mi historia. Recuerden que mi madre murió por un infarto, por obesidad y eso es lo que yo quiero evitar. Robarle gente al sedentarismo, como siempre lo he dicho, estoy robándole gente, almas al sedentarismo, seguimos trabajando en esto, no es un trabajo fácil, es un trabajo algo, porque la gente a veces se me desmotiva, pero en esto hay que seguir, en esto hay que seguir, no podemos dejarnos desmotivar, siempre vamos a encontrar piedras en el camino, personas que nos quieran hasta destruir, porque realmente esa es la palabra, pero somos nosotros los que no debemos dejarnos amedrentar por todos esos problemas. Entonces, mis amores de Belén, todos tenemos rachas, todos tenemos problemas, todos tenemos inconvenientes, pero siempre podemos salir de ellos, ¿ok? Bueno, un poquito de motivación, aparte del favor que venía a pedirles, si no es más, yo me voy a poner a entrenar, nos vemos en el próximo video. Ahí me cuentan si me dieron el voto, por favor, por favor, es un favorcito nada más. Bueno, mis amores de Belén, yo os dejo, ha sido todo en este videíto, en este videíto, no lo voy a cortar, yo lo pongo. Ha sido todo en este videíto, mi respeto, mi bendición, la bendición de Dios, de la vida, para mí, para ustedes, comparto y reparto mis bendiciones. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!